Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Hoy es sábado 4 de mayo del año 2024. Avanza ya el quinto mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Cinco meses de este 2024. Nosotros les damos la más cordial bienvenida a Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República, cuyo presidente es el doctor Iván Leonidas Name Vásquez, Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Saludos respetuoso, afectuoso, cálido para los compatriotas, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, donde llega la señal de la Radio Nacional de Colombia. Bienvenidos, aquí están las noticias del fin de semana, la actividad legislativa en Voces del Senado. Mucha atención que advierte nueva alza de la energía para el Caribe colombiano tras la intervención por parte del gobierno. Habla sobre el particular la senadora Karina Espinosa, informa Diana Morales. Así es, Pepe. Quiero darle un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros a esta hora. Iniciamos las noticias en esta mañana de sábado hablando de un tema que sigue causando preocupación para la comunidad que habita en el Caribe, tras el alza de las tarifas de energía de los usuales. Es por esto que la senadora Karina Espinosa habló para los micrófonos de Voces del Senado y esto fue lo que nos contó. El gobierno nacional planteó unas sanciones por mayor consumo diciendo que el estrato 1, 2 y 3 que consuman más del promedio calculado va a tener una sanción del 30% y el estrato 4, 5 y 6 una sanción del 50%. Yo no entiendo qué es lo que está pasando. Nosotros hemos alzado aquí la voz para que bajen las tarifas de energía y nos deja muy preocupados el precio de bolsa y estas sanciones que se van a imponer en la costa. Porque nosotros lo que necesitamos es que bajen las tarifas ya. En este nuevo debate de control político se están solicitando al Ministerio de Energía, a los servicios públicos y a todas las entidades qué se hizo en este mes y medio. Pero además se está convocando a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Defensoría del Pueblo para que tomen acciones ya. Porque si hay actos de corrupción en los operadores. Porque es que no es posible que pase lo que pasó con la tarifa que se denunció aquí de 13 millones de pesos en Coveñas que le llevó una persona y después de que se puso la denuncia la factura llegó a 1.800.000 pesos, me dice el personero de Coveñas. Y esto es lo que está pasando con toda la población en la costa Caribe, me dicen que también en San Andrés y en los Santanderes. Es más importante hoy resolver este de las tarifas públicas que las mismas pensiones, porque la plata de la pensión o los 223.000 pesos del Pilar Solidario ni siquiera van a alcanzar para pagar las tarifas de energía de la costa. Senadora, esperemos que esta situación se solucione lo más pronto posible. Diana Morales, Voces del Senado. Se llevó a cabo en la Comisión Séptima la discusión y análisis y aprobación del proyecto de vivienda rural, informa Enrique Castañeda. Pepe Ollentes, compañeros, muy buenos días. En Comisión Séptima se aprobó en primer debate el proyecto de vivienda, autoría del senador David Luna del partido Cambio Radical y la ponencia de la senadora del pacto histórico Marta Peralta. Este proyecto responde a lo construido en el acuerdo de paz con las FARC, pero también a la necesidad de que miles de campesinos tengan una vivienda digna y que esa pueda ser construida de diferentes maneras o que esa pueda ser adecuada o mejorada con el apoyo del gobierno nacional. Quiero agradecerle a la senadora Marta Peralta, que es coautora de este proyecto, y a todos los miembros de la Comisión Séptima. Esperamos que la plenaria prontamente lo apruebe. Buenas noticias para Colombia y para el campesinado. Este proyecto cumple con un punto fundamental de los acuerdos de paz firmados con las extintas FARC. Y es que siempre las políticas públicas actuales de nuestro país están dirigidas a que la población rural se acoja como los proyectos de vivienda y los diseños tal como están para la zona rural, para la zona urbana o para la ciudad. ¿Y qué está pasando? Eso primero a veces es el obstáculo para que a usted no le den un beneficio de vivienda porque no puede, no cumple los requisitos, no cumple las especificaciones técnicas. Entonces aquí este proyecto de ley busca eliminar todas esas trabas, eliminar todos esos artículos, pero sobre todo concentrar y coordinar la normatividad que hay vigente y fortalecerla con este nuevo proyecto de ley. La senadora afirmó que este proyecto busca que las políticas actuales en el tema de vivienda se enfoquen más en la vivienda rural y eliminar los obstáculos al momento de iniciar el trámite de compra ante una entidad bancaria o una caja de compensación. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Tenemos un informe completo con las voces de los senadores de la República a propósito de las marchas del primero de mayo en conmemoración del Día del Trabajo. Amplía la noticia Rodrigo Meléndez. Pepe, este pasado miércoles primero de mayo se llevaron a cabo en el país innumerables marchas para la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, pero el presidente Gustavo Petro también había convocado al pueblo para defender las reformas que cursan en el Congreso. Para muchos analistas, las marchas del primero de mayo fueron mucho más grandes que las que convocó la oposición el pasado 21 de abril. Desde su cuenta de Instagram, el senador Ariel Avila hace un análisis de lo ocurrido en las marchas del primero de mayo. Primera conclusión, le fue bastante bien al gobierno, sacó mucha más gente de lo que esperaba la oposición y por tanto esto es una bocanada de aire a nivel de popularidad, una bocanada de aire político en el sentido que la oposición había vendido la imagen de que el presidente Gustavo Petro había perdido las calles, lo cual muchos sabíamos que no era cierto, pero era como el rumbo en el ambiente, se comprueba que no, pero la bocanada de aire en todo caso no va a ser tan grande en el Congreso de la República donde creo que ya todo el mundo tomó partido, pero lo cierto es que la estrategia le salió bastante bien al gobierno nacional y salió mucha más gente de lo que generalmente sale un primero de mayo. Segundo, si bien el gobierno le fue bien, logró sacar harta gente, de pronto salió menos gente en Antioquia y el eje cafetero comparado con la marcha de la oposición, también sacó más gente en el Pacífico, en Buenaventura, en Apartadó, en Quindó en general le fue bien, también es cierto que los problemas, el descontento de un sector de la sociedad siguen porque los problemas del gobierno nacional no se han detenido. Al finalizar las marchas en la plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro hizo un anuncio que se cumplió el 2 de mayo, el rompimiento de relaciones diplomáticas con Israel, estas fueron las razones que dio el presidente. Por tener un gobierno, por tener un presidente genocida, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir. Las plenarias de la semana que entra serán seguramente el escenario de análisis de lo ocurrido el primero de mayo y las connotaciones que tiene para el país el rompimiento de relaciones con el Estado de Israel. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. El debilitamiento de las fuerzas militares se debe a que la paz total fracasó, dice el senador Mauricio Giraldo. La noticia en Voces del Senado con Geraldine Ávila. Pepe y oyentes, en las últimas semanas se ha hablado sobre el debilitamiento de las fuerzas militares. Sobre esto se realizó un debate de control político al ministro de Defensa en el Senado. El citante fue el senador Mauricio Giraldo, con quien hablamos y nos dio un balance de esta discusión y aseguró que la paz total no ha funcionado. Las fuerzas militares sí se están debilitando. Hay un fracaso y el presidente yo creo que lo tiene que reconocer. La paz total le fracasó. Que hagan otros mecanismos, que hagan otras estrategias, que hagamos algo en conjunto con las fuerzas, pero la paz total le está fracasando. Uno no ve voluntad de la otra parte. Se han dedicado a pagarle al que delinque para que no nos mate. No podemos negociar la seguridad de los colombianos. No podemos pagar para que no nos mate. ¿Qué hay para la gente honrada? ¿Qué hay para los colombianos? Pero podríamos decir algo. Sí, sí hay algo. Más impuestos. Más inseguridad. Más extorsión. Más secuestro extorsivo. Las cifras son las que lo muestran. Las fuerzas militares tienen todas las capacidades, señor ministro. Yo a veces siento palabras del señor presidente o incluso en manifestaciones que usted, señor ministro, ha dicho. Palabras hostiles hacia las fuerzas. Y esto puede obedecer a esta ideología de los dirigentes de nuestro país. Geraldine Avila, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. El Fondo Monetario Internacional entregó 8.100 millones de dólares a Colombia con un préstamo flexible. ¿Cuáles son las condiciones? Hernando León Banegas informa. El Fondo Monetario Internacional le ha otorgado a Colombia un préstamo flexible por valor de 8.100 millones de dólares, resultado de las buenas prácticas económicas en el manejo de la inflación y la proyección económica sólida hacia el futuro. El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Senado, Efraín Cepeda, consideró que si bien es un voto de confianza de un organismo internacional, también obliga al gobierno a dar una buena utilización a semejante cantidad de dinero. Creo que el Fondo Monetario Internacional pudo mirar el manejo de la economía colombiana, un ministro ortodoxo, como es el ministro Bonilla, y pues sé que él se empleó a fondo y estuvo fuera del país en ese trámite, y eso le da tranquilidad. Le da tranquilidad a Colombia mantener ese crédito flexible, prorrogado por el Fondo Monetario Internacional, y eso no se hace sino con países que ellos consideran estables, de manera que es una buena noticia para la economía colombiana. Para los integrantes del Polo Democrático Alternativo, como el senador Carlos Alberto Benavides, integrante del Pacto Histórico, se debe resaltar la importancia de este préstamo de 8.100 millones de dólares por la solidez en la liquidez del Estado para el desarrollo de la inversión. Los problemas de inversión tienen que ver con la liquidez del Estado, o sea, el Estado no tiene, por los frenos que ocurrieron con la reforma tributaria, por las mismas dinámicas de vacío, por la institucionalidad alrededor de lo que implica el pago de deuda y demás, pues no tiene una liquidez y eso también es una de las cuestiones que ha limitado la inversión. Este préstamo, darse pues las condiciones, lo que permitiría es que el Estado cuente con liquidez para poder generar inversión. Desde la perspectiva del senador Julio Estrada del Departamento del Baupés de la vertiente política del Partido Maíz, incluido en el Pacto Histórico, la actuación del Fondo Monetario Internacional en favor de nuestra economía destaca el manejo de los distintos factores económicos en nuestro país y consolida el repunte económico del Estado colombiano a los ojos de los inversionistas internacionales. El Fondo Monetario no hace un préstamo a economías cualquiera, hace préstamo a economía sólida de alguna manera y esto lo demuestra, eso quiere decir que la inflación, que es un punto de partida, la inflación este gobierno la ha controlado y ha bajado, está por debajo de un dígito y eso es una buena señal de que se siga controlando la inflación y se demuestra con el préstamo que hace de alguna manera el Fondo Monetario Internacional para de pronto no utilizarlo rápidamente sino tenerlo como un colchón para futuros proyectos o necesidades que se presenten de parte del gobierno nacional. Están escuchando Voces del Senado Preocupación manifestó la senadora Liliana Benavides por el estado de la vía Popayán San Juan de Pasto, informa el periodista Alexander Arisa. Pepe Ollentes, una de las preocupaciones que ha venido rondando no solo a los colombianos sino al legislativo ha sido el tema de las vías, ya que si bien se han adelantado debates al ministro de Transporte para conocer qué avances hay, cómo se llevarán a cabo las obras de infraestructura, temas como el marco fiscal para el desarrollo de estas obras ha sido la preocupación del por qué no se están llevando a cabo. Tal es el caso de la vía Pasto Popayán de la que exigen, según la senadora conservadora Liliana Benavides, más presencia del gobierno. En estos momentos hay una preocupación enorme frente a este proyecto porque nos ha manifestado el Ministerio de Transporte a través de su directora de envías que en estos momentos no hay marco fiscal ni hay cupos de marco fiscal para la realización de esta vía, vía que es un compromiso del gobierno Gustavo Petro con la región y con el departamento de Nariño. Senadora, ¿qué hacer después de esto? ¿Qué esperar? ¿Citar nuevamente al ministro de Transporte? ¿Qué otra acción podría ser el legislativo? En estos momentos nosotros estamos a la espera de que el presidente Gustavo Petro dé una cita para las bancadas de Nariño, Cauca y Putumayo, quienes le hemos enviado una carta solicitándole un espacio en su agenda al presidente de la República para que él conozca de primera mano las respuestas que nos han dado a través del ministerio de un compromiso de él adquirido con el sur de Colombia. De acuerdo con la senadora, son tres los proyectos estratégicos para el sur del país, la vía Pasto Popayán, incluida su variante Timbío el Estanquillo, la vía Ipiales-Pasto y la vía San Francisco-Mocoa, de los cuales se esperan su realización para mejorar la conectividad en esta región. Alexander Ariza, Voces del Senado. Continúan los altos índices de inseguridad en la ciudad de Arauca y habló José Vicente Carreño. La noticia con Diana Morales. Continuando con más información del legislativo, estuvimos conversando con el senador José Vicente Carreño acerca de los altos índices de inseguridad que se encuentra atravesando nuestra ciudad y en general el país. Esta fue su postura frente a este importante tema. Pero los niveles de inseguridad han incrementado en lo que ha corrido del gobierno PETO. En todo el país, no solamente Bogotá. Vemos cómo los grupos al margen de la ley ya están llegando por la gotera del Sumapaz, están metiendo al meta y así van llegando hasta que vuelvan a las goteras de Bogotá y permeando. Y con ello pues las autoridades tienen que enfrentarlos, tienen que tomar acciones y eso también, eso evita que se o disminuye la capacidad en hombres y mujeres de estar en los temas de seguridad ciudadana en el casco urbano, es decir, en la Bogotá que todos conocemos. Es lamentable. Yo creo que aquí el señor alcalde que tiene toda la voluntad de B1, busque la manera de mejorar las condiciones, de aumentar el pie de fuerza, de mejorar la tecnología para los policías, de mejorar los medios para los policías y sobre todo buscar una herramienta para implementar el pie de fuerza. Es que es muy escaso el pie de fuerza, no solo en Bogotá, en todo el país. Pareciera que es sistemático en todas las regiones en donde la inseguridad permea. Mire, el 70% de los delitos de mayor y menor impacto han aumentado en lo que ha corrido el gobierno PETO en todas las geografías de la patria. Senador, muchas gracias por darnos su postura frente a este importante tema. Diana Morales, Voces del Senado. Aumento de casos de dengue en Colombia. Mucha atención, mucha precaución porque aumenta el número de casos de dengue, pero también las muertes asociadas a esta enfermedad ocasionada por la picadura del Aedes aegypti, un mosquito que se cría en puntos donde la gente deja recipientes con agua almacenada durante mucho tiempo. Informa Enrique Castañeda. Ollentes, muy buenos días. Con un aumento exponencial de los casos de dengue en el departamento de Santander, el senador Fabián Díaz del partido Alianza Verde hizo un llamado a las diferentes instituciones del departamento para iniciar jornadas de fumigación y así evitar la proliferación del mosquito transmisor de esta enfermedad. También nos dio unos tips para evitar la reproducción del zancudo transmisor. Bueno, identificar zonas donde haya estancamiento de agua. Entonces, podemos nosotros evaluar si dentro de nuestro hogar o a los alrededores identificamos este tipo de elementos, que se almacene agua y donde pueda ser el lugar donde se generen estos tipos de insectos. Uno de ellos son las llantas. Vemos llantas abandonadas que en ellas, en su interior, se genera estancamiento de agua. Ahí es el lugar ideal para reproducirse y generar focos de contaminación. Entonces, a las personas identificar ese tipo de situaciones de aguas estancadas que podamos nosotros evitar en nuestro hogar y alrededores. El senador del partido de la U, Antonio José Correa, también habló para los micrófonos de voces del Senado y enfatizó. Que es muy importante enfatizar en que si se están haciendo las actividades de salud pública, que son competencia de los entes territoriales del mismo ministerio, es muy grave porque es un indicador negativo en cuanto a la calidad de salud. Senador, el Ministerio de Salud, ¿cómo debería actuar en estos momentos sobre las secretarías de salud de los diferentes municipios? Las secretarías de salud deberían actuar a través de los recursos que les llega a través del sistema general de participaciones. No todo puede ir en cuadernillos o en libretas. Aquí hay que concientizar y hacer las verdaderas actividades que elimine estanques, que elimine reservorios, para que el agente vector no infecte a nuevos pacientes de dengue. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Se retiró la apelación de la reforma a la salud para presentar más adelante otra concertada. La explicación, la pedagogía a esta hora con Rodrigo Meléndez. Hola Pepe, muy buenos días. Feliz sábado para usted, los oyentes y los compañeros. Sorpresivamente, la bancada del Pacto Histórico retiró la apelación a la decisión que tomó la Comisión Séptima del Senado de hundir la reforma a la salud. El senador Ferney Silva explica las razones que les llevaron a tomar esa decisión. Bueno, decirle a los colombianos que la reforma a la salud fue hundida en la Comisión Séptima. Nosotros apelamos a ese hundimiento, pero decidimos retirar la apelación. ¿Por qué? Porque se ha venido avanzando con las EPS en una nueva reforma, una reforma que se ajuste y de los diferentes actores tengan también elementos argumentativos para que sus ideas queden plasmadas en esa reforma. Si nosotros seguimos con la apelación y hay una nueva reforma, indudablemente va a haber una especie de choque de intenciones en la reforma a la salud. Nosotros decidimos apelar por solicitud respetuosa del Ejecutivo, del Ministro de Salud y del Ministro del Interior. Y hoy nosotros hemos colocado a consideración del señor presidente que retiramos la apelación para que con ello solamente haya un solo camino en la reforma que requieren los colombianos. Para la senadora Lorena Ríos, lo que presenta el gobierno del presidente Gustavo Petro no es muy diferente a lo que ya hundió la comisión a la que ella pertenece. Vemos con preocupación el texto acordado entre algunas EPS y el gobierno nacional. Consideramos que es un error radicar un texto que no ha sido examinado y concertado con los demás actores del sistema y que se insiste en desconocer la voz de los pacientes, de los usuarios, del talento humano y de la salud, la academia y expertos en la materia. Esto no es lo que nosotros propusimos cuando solicitamos el archivo del proyecto de reforma. El texto conocido mantiene unos errores conceptuales que no superan los motivos por los que fue archivado. La propuesta legislativa es un resumen de la reforma inicial. No desarrolla una ruta clara para resolver los desafíos de nuestro sistema de salud, continúa sin tener los esfuerzos técnicos adecuados y representa un riesgo para el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos. En lo que sí hay consenso es que se necesita una reforma a la salud y desde la oposición, los actores de la salud y desde el gobierno mismo se está hablando de un acuerdo nacional que por ahora no aparece. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Es habitual que aquí en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia le llevemos la información a todos los rincones, pero para que la gente la entienda, la comprenda en la pedagogía de la información, pedagogía legislativa, aquí está el informe con Geraldine Ávila. Hoy en Pedagogía Legislativa, como todas las semanas, nos acompaña el secretario general del Senado, Gregorio Elhash. Secretario, bienvenido y cuéntenos, ¿qué son los informes de conciliación y cuál es su papel en el trámite de un proyecto? Cuando en el debate final en una cámara, el texto no queda igual al que se aprobó en la otra cámara, también en segundo debate, no coinciden. La norma dice hay discrepancias. Entonces hay una fórmula salvadora por el principio de conservación del derecho y por economía procesal para que todo lo que se hizo no se pierda. Entonces surge como una pequeña instancia, si se pudiera llamar así, que es conciliación. ¿En qué consiste? Se nombra conciliador igual número en Cámara y en Senado, preferiblemente los que hayan estado en la ponencia para que conozcan previamente el tema. Ellos se dedican a buscar dónde están las discrepancias, en qué son distintos los textos, el que aprobó plenaria de Senado y el que aprobó plenaria de Cámara. Tienen entera libertad para configurar bien un texto nuevo integrado sin temas nuevos. Un texto que recoja los dos que se aprobaron. O pueden escoger totalmente el de Senado o totalmente el de Cámara. O acoger lo que ya se aprobó parcialmente el de Senado y pegarle parcialmente el de Cámara. Hay flexibilidad. Esto es producto de la jurisprudencia. Con tal de que no se metan temas nuevos porque eso viola el principio de consecutividad, que es lo que la gente llama micos. Cuando los conciliadores se reúnen, hacen ese trabajo, sacan un informe, lo llevan a la plenaria. Esos informes no se discuten, se votan. Si lo aprueba la plenaria o no lo aprueba la plenaria. Plenaria de Senado o plenaria de Cámara. Si no se aprueba, hasta ahí llegó el proyecto de ley que se venía trabajando y va al archivo. Si lo aprueba, ese es el texto que va a ir a la sanción presidencial. Secretario, muchas gracias por abrir este espacio para nosotros. Y para todos nuestros oyentes, si quieren tener claridad de algún otro tema, recuerden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, arroba Senado Colombia en Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos la próxima semana para más Pedagogía Legislativa. Informa, para Voces del Senado, Geraldine Ávila. En este sábado 4 de mayo tenemos una nota musical con el periodista Marlon Yepes sobre el mapalé. La nota musical con Marlon Yepes sobre el mapalé. Muy buenos días Pepe y amables oyentes. Hoy en la nota musical vamos a hablar del mapalé. El mapalé es un género musical y un baile tradicional originario de la costa caribeña de Colombia, específicamente de las regiones de la costa atlántica y las islas de San Andrés y Providencia. Se caracteriza por su ritmo frenético y alegre, con influencias africanas y afrocaribeñas. El mapalé es considerado como una expresión cultural importante de la región, ya que representa la fusión de diferentes elementos musicales y culturales de Colombia. Su aporte cultural radica en la celebración de la diversidad étnica y la identidad afrodescendiente, así como la promoción de la alegría, la fiesta y la tradición de la región caribeña. El mapalé también es una forma de expresión artística y de resistencia cultural, ya que ha logrado mantenerse vivo a lo largo del tiempo a pesar de las influencias externas y los cambios en la sociedad. A través de la música y el baile del mapalé, se transmite la historia y la identidad de las comunidades afrocolombianas y se celebra la riqueza cultural de toda la región caribeña. Marlon Yepes, Voces del Senado Al aire, Voces del Senado Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este sábado aquí en Voces del Senado, cubriendo toda la geografía nacional con la información legislativa, gracias a la cobertura de la Radio Nacional de Colombia. A ustedes les agradecemos como siempre la inmensa sintonía, su compañía que es lo más importante. En nombre de Iván Name, el presidente del Senado, y de Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa, estos comunicadores. Rodrigo Meléndez, Enrique Castañeda, Alexander Arisa, Hernando León Banegas, Geraldín Ávila, Diana Morales y José Alfredo Fruto, los invitamos para que nos acompañen aquí mismo, mañana a esta misma hora. Gracias por la sintonía. Hasta entonces. Permiso.